Sí, justamente hoy, que es el día del fallecimiento del General San Martín, se llevarán a cabo los dos actos. En este momento, bueno, se está realizando el del turno mañana y a las 16 lo va a hacer el turno tarde. Como siempre, con actividades que han sido desarrolladas dentro de las aulas y que, bueno, hoy se extienden a la comunidad. El acto lo realiza un grado en particular, digamos, para compartir con todo el resto de los alumnos, pero después cada uno trabaja en el aula acerca de esta temática. Exactamente. A la mañana está a cargo un grado y a la tarde otro, pero sí, todos han trabajado sobre lo mismo. Qué importante es que sea, decíamos fuera del micrófono, el día de la fecha, porque a veces con esto de correr los feriados, de hacer los dos de puente o fines de semana largo, a veces los chicos pierden un poco la noción de cuándo es realmente el día en que se conmemora, en este caso el fallecimiento del General San Martín. Sí, claro, esta vez cayó justo el día, digamos, los actos van a ser justamente el día y el feriado, bueno, se traslada para el lunes 20. Bueno, de todos modos, aprovecho la oportunidad para comentarles que, bueno, hemos estado trabajando también con motivo del mes del niño. Ayer se han realizado varias actividades. Tercer grado, por ejemplo, estuvo trabajando en la realización de barriletes, porque el lunes 20 se va a llevar a cabo en el circuito Betic, acá de San Carlos Sur, la barrileteada organizada por la comuna. Bueno, además, otros niños han realizado salidas, trabajo en el patio, o sea que ayer fue un día bastante movido, digamos. Los chicos un poco juegan, aprenden, eso es importante, ¿no?, que se vayan combinando las actividades. Sí, justamente, aparte lo principal que es que disfruten, porque este es el mes de ello y, bueno, queremos agasajarlo de la mejor manera. ¡Gracias!